Creo que el deseo más grande que tengo es volar La mente me ayudaría a acercarme a ti, a ti Ahora mírame fijo a los ojos, siente el latido del corazón Te aseguro que lo haré, volando yo lo sé, que voy a estar junto a ti Regálame otro día más, porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más, porque tienes que saber que anoche te soñé Las cosas difíciles se van a arreglar y te haré más Aunque estemos distantes, sé que estarás cerca de mí Es como si estuviese a tu lado Siento mi corazón explotar No hay manera de borrar, tu sonrisa va a quedar dibujada en mí Regálame otro día más, porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más, porque tienes que saber Voy a ayudarte a borrar, todas las dudas que tengas Regálame otro día más, porque tienes que saber La única cosa que importa eres tú Estás en mi vida y ya, sé que no terminarás Regálame, regálame Regálame otro día más, porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más, porque tienes que saber Que anoche te soñé Gracias por ver el video